Hola, esto es Resumen ED. Mirá las principales noticias del Diario de la República. Mayo fue el peor mes de la pandemia. Con estos números, el quinto mes del año cierra con el triste récord de ser el de mayor cantidad de víctimas fatales, con 277. El Comité de Crisis además informó que hoy se registraron 528 casos positivos para coronavirus y comunicó el fallecimiento de 14 personas, vecinos de la ciudad de San Luis, Villa Mercedes, Juana Coslay, La Punta y Villa de La Quebrada, con diagnóstico positivo para COVID-19. Además, a nivel nacional, el país reportó 638 muertes y 28.175 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Un gesto noble de una mujer ejemplar. Ana Aguirre tiene 66 años, es enfermera y estaba a punto de jubilarse, pero debido a las exigencias que impuso la pandemia decidió seguir trabajando. Además, es aficionada a la música y tiene una canción de su autoría para promover la lactancia materna y ahora quiere terminar otra sobre vacunación. El edificio de la ex jefatura será remodelado. Es para darle lugar a varias dependencias del gobierno provincial en Villa Mercedes, como la Secretaría de la Mujer, la Dirección Provincial de Registro Civil y el programa Relaciones Laborales, entre otras. La obra tiene una inversión de 42 millones de pesos y está proyectada para finalizar en 240 días. También contará con áreas comunes, un hall con sala de espera y recepción, sanitarios públicos, cocina y comedor para el personal y patios de servicio. Esto es todo por ahora, quédate pendiente a nuestras redes y a nuestra web para más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.